bienvenidas bienvenidos esto es el submarino primer programa oficial porque hicimos un piloto que espero que no haya salido a la luz porque era yo hablando solo como un tonto durante 15 minutos soy jaime caravaca y este podcast patrocinado por smoking es el único podcast que puedes escuchar mientras te lías un buen troncho y te lo fuma no has terminado la última calada y ya hemos terminado o sea que esto soy yo disfrutando de un buen cigarrillo de liar porque este es el primer podcast y puede que el último en el que me invitan fumar incluso hacer alegoría de ello así que de nada lo dicho empezamos con este primer programa esto es el submarino lo dicho bienvenidas y bienvenidos esto es el submarino primer programa oficial estrenamos con temática una temática bellísima y es que ha costado que llegará pero bueno creo que quedan un par de días de lluvia más y ya por fin tenemos con nosotros y con nosotras la primavera trompetera bueno la primavera para algunos y para algunas y para los que estáis escuchando esto primavera trompetera la primavera trompetera ya llegó si no lo digo reviento nada pues primavera trompetera aliarse aliarse pero literalmente un buen un buen zángano es que nada que no todos los días vamos a nombrar el peta con su nombre con su nombre de origen según ciudad en zángano pues es en zangania seguramente bueno en otros sitios que es un rulo un troncho un fly un madero un fluj un que pasa un madre mía pero bueno en definitiva fumar lo que queráis mientras escucháis esto hoy hablaremos de la primavera trompetera con nuestro primer invitado y además primera y última vez que viene pongo la mano en el fuego vamos por ahí está ya entrando poco a poco tenemos con nosotros y con nosotros fumando un cigarro si eso no es ni claro claro estoy diciendo que yo me voy a fumar un cigarro yo no no por eso mismo pero con un papel de smoking cuidado con esta historia estáis viendo mira un papel claro claro pero el papel es de smoking que está aquí pero bueno que veis es lo que digo es la última vez que viene porque nada más que sabe molestar un fuerte aplauso para marcos martínez gris a mi voz entra pero luego por producción meter uno bueno que tenías el palo a la fregona y la puerta abierta al tronco te falta el gato igual pero si esto es un podcast esto principalmente se oye que si parece esto un vídeo de bruno y maría bueno para quien no conozca bruno y maría es que lo busquen que lo busquen bueno pero es que nos gusta muchísimo a nosotros bromear siempre con esto sabéis que traído de primer invitado a alguien pues con quien llevo trabajando casi cinco años más ligado porque porque sí pues si él tampoco me ha triado le ofrecido una galleta de chocolate y me ha dicho bueno la galleta no hace falta pero si no es si es desayunado ya no nos era el chiste del chocolate solo bueno chocolate grisón ya lo ha descubierto el muchacho bueno sí 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 claro eso fue él me roba los chistes pero bueno como él no es cómico le dejamos que robe lo que quiera venga va también ha robado un tangariño está en la calle y nadie está mejor tú queda donde quieras pero no se te va a oír así que acércate anda bueno grisón bienvenido qué pasa jaime tío bien a tu casa aquí bueno estamos en casa esto será desde mi casa a veces se graba en madrid otra vez se graba en murcia está sin pantalones cabrón pues sí eso es porque me lo merezco yo es porque bueno eso es la magia de los informativos la gente que está solo escuchando esto le da igual como yo vaya vestido le interesa los calzoncillos que parecen eso de pero si no se me ven de los japoneses un camisón de la sirenita bueno el caso es este que vamos a hablar de la primavera trompetera con grisón grisón bienvenido no no si esto ya mira cuando se acaba el cigarro se acaba el programa o sea que esto estamos a cuarto de programa bueno no sufras tampoco como si te molestara a ti escúchame una cosa vamos a hablar de la primavera trompetera no sé si sabes lo primero que la gente de smoking lo tienes por ahí a mano está sacando unos conos del tamaño mira este este es gigante lo ves pero está sacándolo del tamaño de tu brazo entonces antes de nada te quería preguntar tú alguna vez como le preguntaron en su día ortega cano en la radio jose tú bebiste te pregunto grisón tú has fumado alguna vez en tu vida yo no he fumado nunca mi vida nunca nada nunca mi vida duras declaraciones ahora mismo se está viniendo el mundo de la prensa abajo en plan pero como es posible que voy a fumar que voy a fumar yo si vengo a hacerme dos mil abdominales como josé maría aznar y también y luego también tenía lo suyo si bueno a dónde quiere llegar con esto has fumado alguna vez en la vida algo en la juventud no pasivamente bueno en la juventud pasivamente pues ha ido a la uni tío y yo claro que si no ha ido a la uni no has conocido los juegos de cartas ni ni has conocido un poco fumar un poquillo el haki y todo ese rollo exactamente es que el haki es que hay mucho a las ocho menos cuarto de la mañana porque te lleva el haki y la ropa de peruano porque te lleva a fumar como si estoy vestirte la gente que bajo con el haki todo el día haki dándoles si no sabes lo que es el haki pues la pelotilla es la pelotilla rellena de eso daba mucho juego mucho juego vale pues entonces porque el haki la la vestimenta así latinoamericana siesta de felpa el perrillo y el frisbee eso porque te aboca a fumar joder no sé porque no tienes otras pretensiones en la vida yo creo claro ya el peta es lo siguiente claro ya de ahí a la heroína tío y la gran pregunta es después del peta que viene no en seriedad ya no hablando de drogas sino que viene después de un peta después de un peta pues yo que sé chame la playa contemplar verte una peli de tres horas estás en madrid no hay playa no hay playa no tienes netflix no tienes nada que haces después de un peta mentalmente que te que procesos y bajar por las calles y que te entre la neura no que mires a la gente diciendo me está mirando todo el mundo raro alguien me persigue eso está muy bien no sea de cara de cara a primavera está muy bien sí o sea perderte por la calle no que te dé el solazo se te da un porrazo al parquecillo no tienes que buscar una buena un buen ambiente eso es lo importante queríamos decirle a la audiencia pues mira como expertos sitios donde fumar donde puede fumar aquí en madrid te puedes subir a ver bueno imagínate que nos están viendo desde cuenca también y les apetece un poco en las afueras de madrid pues tienes el pico san pedro que está guay o la pedriza te puedes ir ahí a la morcuera se llama el pico además pero san pedro no creo que no aprobado a los picos de ese pedro san pedro vale 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 y que más a ver pues yo que sé te puedes ir la casa de campo hay un mirador arriba que se ve todo madrid que está muy bien ahí pero si te fumas dos que vas a mirar ahí bueno tío tienes que tener una buena pista la madrid psicodélica no te fumes un canuto y te metas en el metro dos horas necesitas estar también y luego tú que eres una persona del mundo para tocar la guitarra por ejemplo en otros sitios donde en granada ya sabemos dónde en granada entera si granada entera el nombre dentro del alhambra no pero el resto de granada es buen sitio para la estación de ave la estación sigue es buena para fumar ahora que han quitado los horarios no vale lo que esperas uno y otro vale y luego por ejemplo donde podemos tú que has estado también además conmigo actuando si es la rioja donde donde se fumase la rioja dejamos estado sí y vamos a estar además de tener alfaro no vamos a estar en alfar este fin de semana hemos estado en calasparra en calahorra ahora estuvimos calahorra ahí tiene una catedral que vale bien 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 bueno por sitios de fumar está bien bien lo que recomiendas el campo o la playa guapo pues en tarifa lo que pasa que la mitad se lo fuma el viento tío pero es que tarifa también es que son nombres todos así para fumarte lo que es la mitad vale pero yo que sé en vigo ahí en las rías está muy guapo tío vale vale en el parque la magdalena y en el norte también está bien en badajoz pues yo que sé en murcia donde murcia en la plaza la catedral en agosto a las cuatro de la tarde ahí no tienes que echarle nada no lo prende solo de hecho te fuma él a ti perfecto bueno pues gracias por esas recomendaciones de fumar pero también todo en un sitio que bueno que puedas estar que la gente no te esté molestando exactamente ni que tú molestes a la gente aunque es verdad que fumado molestas si haces como bulto pero no molestas vale y luego te quería preguntar más cosas porque la sala de oncología pues no pues no en la paz pues no en esos sitios donde las incubadoras pues no pues no es buen sitio pues no es buen sitio pero hay gente que ha nacido ya fumada o sea que puede que alguien haya fumado en la sala de partos como belis si tú no crees que hay gente que se cayó en la bolsita de plástico cuando franja blanca cuando era pequeño yo te lo juro que tengo un colega que se piensa todo el mundo que está todo el rato fumado y nunca fuma en su vida y va como si con la cara así con los ojos rojos porque tiene como que sabe si nació en primavera no lo sé cuando nació pues pregúntalo y en otro me lo cuentas por un whatsapp y yo en el próximo programa digo en primavera se puede aprovechar porque si tienes alergia dice no es que la alergia que fue a los flipas el polen de chopo eso es lo que te quería preguntar también como me está pegando es otra sección de hoy si es excusas no claro en primavera es ideal para fumar sí porque tú de repente te llora un ojo dices tú bueno soy sensible a los cambios no tengo conjuntivitis el gato el gato que me ha dormido en la almohada el submarino el podcast que te escuchas mientras te lías y te fumas un porro vamos a hacer un top 5 vale vamos a decir una cada uno excusas que puedes que puedes alegar yendo fumado en primavera número uno está tiene los ojos rojos y le dices es el polen y además no estás mintiendo claro no estás mintiendo yo tengo una muy buena venga dos he ido a un bucaque tronco y me ha salpicado en un ojo es primavera no ahora ahora vamos a hablar de bruno y maría bruno y maría es una es una web porno casera que nos gusta muchísimo a nosotros porque es porno cutre pero es que las parejas siempre tienen algo si siempre les pasa ahí también había primavera si o son gente que sí que seguramente los tíos han ido a la mili si todos sí y han pasado algún tipo de adicción a nosotros lo que más nos gusta de bruno y maría es y luego va un poco al dentista también nos gusta mucho lo de bruno y maría que es como comentan lo que es bruno bruno en sí es el que graba o está ahí al lado con la grabación y va narrando la escena porno vamos para lo meten en la pierna pero así en ese plano a lo mejor están echando ahí el polvete y está estar bruno a venga pablo joder empújala con alegría coño que no se ve que no se ve de los que es asqueroso yo vería bruno y maría en versión podcast si sólo va a escuchar a bruno decir las tonterías que dice pero yo no lo vería vale no lo vería porque es un yo creo que es un porno demasiado real es demasiado sabes tú cuando dices tú la realidad supera la afición pues esta realidad supera la realidad la versión paco ahí de dos estrellas y ayer de la ventana tercera excusa te llora los ojos y dice que te pasa suma algo dice no vengo de ver un vídeo de bruno y maría y me arden las cuencas a presón de cuenca no son de galicia y algunas infección en los ojos por eso pues conjuntivitis por lo del gato que tengo conjuntivitis estoy un poco malo número 4 estoy resfriado es que no sé qué tengo y la 5 me va a pasar con un donos la 5 puedes decir pues nada yo es que soy muy soy muy fan de los beatles y como bien dice el nombre de este podcast vengo de escuchar yellow submarine y me da igual ser amarillo pero submarina ha habido tú con tus pasos y la gente dirá que lo mejor sabes que es como cuando te viene hacienda a cobrar te dice hola qué tal y te haces el fumo eso es me debe usted dos mil euros y tú haciendo somos todos no pues tú también mil tú y mil yo ya pero eso no vale no la verdad que no pero bueno intentarlo por lo menos por las risas vale esa gente no bueno y oye te va a parecer una tontería pero el programa se está casi con hombre llevamos ya más de medio cigarrito esto está ya te quiero preguntar una cosa ahora vienen en primavera es una primavera que ha costado mucho llegar mucho que estamos ya casi en mayo y está habiendo unas lluvias torrenciales y unas lluvias pero por fin se abre paso y empiezan los festivales de primavera tú vas a algún festival de primavera este año como como espectador si tengo dos chiquillos qué coño quieres que vaya donde voy a ir yo pues a lo mejor a eso no a drilo el cocodrilo experience yo trabajo contigo y cuando no pues estoy limpiando la casa tío ya está bueno actualmente estás en la resistencia de gira conmigo de gira solo también de gira solo de gira solo haciendo publicidad de gira solo de gira solo mirando al sol de gira solo no estoy yo que sé no pero te quería preguntar a nivel profesional todo el mundo sabe dónde estás ahora mismo que es el programa me moraría ir a un festival de murcia que vienen los scorpions tío y te gustaría ir desde espectador sí sabes cuál te digo bueno el festival no sé cuál va a ser pero de los scorpions viene igualmente se hacía el metal lorca el lorca rock todo esto sabes dónde es o no 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 sé para buscar escorpión murcia y después de los de las seis imágenes primeras que te saldrán de escorpiones en el desierto es un festival de la hostia ese si nos invitaron tío no me acuerdo yo la verdad que si no vas tú yo no voy y ya está hay poco más si es que tampoco estoy fuertísima de ser vale bueno a la gente le gusta mucho los festivales de primavera va a haber mucha electrónica va a haber mucho humo y luego yo creo que la gente esto lo diga rock ha sido ya no o va a ser hoy nunca ha ido tío es que el piñarro es el que pasa que empieza un día y acaba otro pero nadie sabe cuándo la gente pasa por allí dice ah mira ya empezó ya sabes por qué porque hay gente que los festivales no lo recuerda la gente sabe que llegó allí sabe que se fue pero no recuerda que pasa fui a una vez tienes una un crinfil en almería y el crinfil que es el crinfil de electrónica y tal fue la furgoneta como se les ocurre en almería llamar algo crinfil que ahí la gente va a ti crinfil es obvio crinfil es crinfil ahí a los de la rosa de onda claro que pues tío me vienen de beber una cosa que se llama jasimurio no sé qué que es calimocho con bosca no sé qué japonés tío una garrafa sí un colega y yo no me acuerdo de nada ni tenía y la gente luego me contaba cosas y sí 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 a poco te pegas en la fila tío que te estabas tirando de patrón buscada en google cari muri y luego y luego cajas y muri grisón por si hay algún vídeo del pasado te lo juro tío o sea me acuerdo ya pues en tener el crinfil lo que es a la una de la mañana pues hasta las seis o las siete no me acuerdo digo vaya tela he pagado 40 pavos y no me acuerdo de una puta mierda tío bueno pagar poco por olvidar tampoco es mal asunto cuando salíamos ya no te ha pasado nunca que estás en casa diciendo hay los malos recuerdos como me gustaría olvidar y no puedes por 40 pavitos a olvidar los más y murió olvidar todo lo malo no te acuerdas del festival pero te hacen un will smith pero sin pero sin la torta pero no merece la pena a mí lo que no me mola o sea me mola acordarme de las cosas yo pagaría mira con smoking pagas mucho menos por olvidar bueno mira te coges unas boquillas de estas esto es promoción aleatoria a mí no me han dicho que haga nada yo simplemente enseño que el smoking tiene boquillas vale que no van de boquillas para jugar al hacky también perfecto oye pues ya tenemos que acabar venga mira tío le hemos recomendado a la gente más a quien más invitar el próximo programa el próximo de maria teresa campos viene sí sí pero viene además también aquí a mi sofá a tope viene maria teresa campos a fumarse uno más grande que ella en cuidado no se coma el gato a ver maria teresa dijo que ella quería trabajar yo creo que si la llamo y le ofrezco un buen trato al final no al si oye willy me comida tu gato y luego me lo bueno escúchame una cosa que se acaba el cigarro maria teresa campos ahora mismo a mí me dice que viene por un desayuno la invito un fin de semana a torrevieja y ella viene si yo yo la voy a invitar a mí me parece bien hace buena pareja bueno si la verdad que a mí es que me gusta las viejas no te puede salir todo vale oye willy me he petado a tu gato está casi bueno todavía de voces pero ahora ya es el momento de acabar tío acabo acabo el programa siempre siempre desde hoy con una canción me hago como un trapero ahora yo porque yo sabes tú que a mí el trap no me no me mola mucho me tengo que dejar seducir por él porque no lo entiendo pero se te da bien hombre sí pero entonces yo quiero ser trapero pero 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 cómico trapero cómico entonces me quiero marcar aquí una rimilla de agradecimiento por el programa de hoy y ya que estás tú aquí tío tú me metes ahí una base de beatbox pero que haces como el programa de hoy en rimas es un poco exactamente correcto pero yo me lo voy a yo lo voy a improvisar tío escúchame así si no no porque si sale malo con la peña se queja de vayos mierda no no perdona yo aquí a las 11 de la mañana de tirar como he podido de 36 años 30 y 6 no te voy a matar en la camisa 37 cumplo mañana tío o sea que se acabó la broma es verdad se acabó la broma así que venga vamos con ello el trap de la primera trompetera vamos a ver quién te marcas en 2022 empieza ya trompetera este programa especial de fumón en primavera con grisombie voz al aparato ya la voz no te lo canta él ahí te lo canto yo sitio donde fumar donde no te pillen donde no esté además y si al fumar no quieres que me ría te recomiendo a dos par de sitios buenos en almería buen cateruel la rioja que más da lo importante es que tengas un sitio para fumar esto es el submarino con un servidor sabes que no soy profeta ni tampoco dios el submarino con el moqui bien fino echando continuo hey grisombie voz gracias por venir tío ha sido un placer el submarino hasta el próximo programa esperemos que con maria teresa campos o con alguien que igual ha sido un honor tenerte aquí siempre nos la pasamos gracias tío hasta la próxima submariners adiós y y